Y la perla de esto que tienen aquí abajo es la Tecnicatura Superior que abriríamos el año que viene en esta casa, en esta casa privada de Martín Molina, en jefe de eventos, para que toda una comunidad educativa también disfrute de tener jóvenes preparados para un futuro pronto, inmediato, no tan lejos. Contanos detalles de eso, va a ser, bueno, los chicos que terminan secundario van a poder estudiar una carrera terciaria, una oferta más en Necochea. Sí, la idea es la siguiente, la Tecnicatura se rige a través de una asociación civil que constituimos hace muy poquito, el 11 de junio, que se llama ECOS, Educar, Construyendo Solidaridad, y va a funcionar en este lugar con una serie de materias, tres años de duración, es público para los chicos y privado a los docentes. Nos va a dar un perfil de egresados con muy buena impronta y con toda la utilidad de los recursos naturales que tenemos para generar energía. ¿Qué títulos se llevan, digo, con qué títulos salen? Técnicos superiores en energías renovables o sustentabilidad energética, estamos viendo ahí con provincia. Ah, claro, lo que apruebe la dirección de... Claro, porque a través de provincia bajará, supongo que a Charly acá en Necochea y a partir de ahí, pero ya está, todo resuelto. O sea que hay una nueva oferta educativa en Necochea, está buenísimo. Pero sí, a partir de marzo tenemos otra oferta más en nuestra ciudad sobre estos temas, energía solar, energía fotovoltaica, eólica, y vamos a incursionar en lo que es biomasa, que es lo que se viene para nosotros, en otros lugares ya está. ¿Y esta carrera antes dónde se podía estudiar, Tano? Bueno, en provincia no, creo que en Santa Fe hay una, me parece. ¡Qué bueno! Sí, es un logro interesante, un esfuerzo lindo, pero cuando uno ve... El otro día decía en una radio, cuando el docente se para frente a un aula y en la espalda queda una pizarra, vos te sentís como un rey en ese momento, porque es tu opinión, tu visión, tu impronta para esos jóvenes. Ahora, ver los chicos así, ya está, viste, terminó Masterchef, está todo hecho.